Hola amigos, os traigo hoy un vídeo sobre Nova Djokovic y la religión. Yo soy aficionado al tenis desde mi juventud, ya no lo practico porque no tengo edad para un deporte tan duro, pero sigo siendo muy entusiasta. Pero hay otros motivos por los cuales tengo un gran aprecio por este personaje. Yo he centrado mi vida en la religión. Es lo que más me importa, lo que más me interesa, lo que más me gusta. Es a lo que más tiempo de estudio y de investigación he dedicado. Bueno, y aquí está el motivo de mi aprecio por Novak. Se ha producido un fenómeno inquietante para mí, ya viene sucediendo desde los dos últimos siglos, cuando el credo agnóstico ateo ha ido empujando, empujando al cristianismo hasta tal punto que muchos creyentes cristianos, que sabemos que lo son, evitan decirlo o tienen una vivencia avergonzante de su propia fe, sobre todo si son personajes públicos. Podríamos hablar de una epidemia de cobardía dentro del cristianismo, pero creo que no es así. No voy a entrar en los motivos por los que se vive la fe de esta forma avergonzante. Quien tenga interés en lo que yo pudiera pensar al respecto, le emplazo a leer este libro que escribí. Lo tenéis disponible en Amazon. Pero lo cierto es que Novak no lo hace. Yo sonrío y me siento inspirado cada vez que le veo en un campo de tenis cuando él se saca la cruz que lleva colgada al cuello y la besa en mitad del partido. O otras veces que levanta los brazos al cielo y los ojos como si estuviese en oración. O también cuando se santigua a la manera ortodosa, que es la contraria de la católica, primero en el hombro derecho. Todo esto me encanta porque él es un referente para la juventud de todo el mundo. Y ver que no vive su fe de forma avergonzante, sino al contrario, de forma abierta, pues me encanta. Yo sé que para mucha gente esta actitud de Novak, pues resulta más molesta que si se bajase los pantalones y los calzoncillos en mitad del partido. Pero la apoyo totalmente. El periodista Saza Osmo dice que él que es místico hasta las trancas. Bien por Novak. Bien por Novak. Parece ser que en Wimbledon se escapa, cuando puede, a un templo budista que está ahí medio escondido en una arboleda londinense para practicar meditación. Es un hombre de meditación y un hombre de oración frecuente. Estoy seguro que algunos cristianos que puedan estar viendo este vídeo se extrañarán o incluso se molestarán mucho porque me parezca bien que un cristiano acuda a practicar meditación budista en un templo de ellos. Bueno, me explico. Parto de una mentalidad ecuménica. Busco la reunificación. Bueno, busco. Me gusta participar del movimiento que intenta la reunión de todas las iglesias o por lo menos su confraternización de las iglesias que se separaron en siglos pasados. Esa misma mentalidad ecuménica lleva a contemplar a las religiones no cristianas de una manera bien distinta a como hace unas décadas. Después del concilio Vaticano II, parece que nos quedó claro, por lo menos a los católicos, que los fieles, sinceros, que siguen la religión de sus padres, porque es lo que han conocido, se encaminan a la salvación también. O sea, aquello de las religiones falsas y las religiones verdaderas lo hemos dejado un poco atrás. Y si encontramos en otra religión una técnica como la meditación budista o el yoga de los hinduistas, pues no pasa nada porque lo practiquemos. Al contrario, nos viene bien a lo mejor para acentuar nuestra concentración en la oración. Otra cosa es lo de crear sincretismos, es decir, mezclas de religiones. Cojo un fragmento de doctrinas budistas, la reencarnación, por ejemplo, la mezclo con ideas cristianas y junto también a algunos rituales de indígenas americanos y creo ahí un totum revolutum, que es una nueva religión. No, no soy nada amigo de sincretismos, ni de crear nuevas religiones, ni de la New Age, ni de esoterismos, ni de neonósticos, ni nada por el estilo. Sin embargo, participo de las nuevas corrientes que la Iglesia Católica ha ido promoviendo desde el Concilio, como se puede ver en los vídeos que os voy a poner, que aparece, bueno, un obispo anglicano en este caso, Desmond Tutu, hablando con el Dalai Lama, o la reunión con los líderes de todas las religiones, rezando cada uno en silencio, a su manera, en Asís, con los papas, con Juan Pablo II y después con Benedicto XVI. No sé si el Papa Francisco ha llegado a repetirlo. Ok, great. His holiness. Listen, act like a holy man. El 27 de octubre, Benedicto XVI viaja a Asís para celebrar el 25 aniversario del Encuentro Mundial por la Paz, la histórica jornada impulsada por Juan Pablo II en la que participaron representantes de las principales religiones del mundo. Para el Cardenal Roger Echegaray, cocinero del Encuentro por su responsabilidad como presidente del Pontificio Consejo Justicia y Paz, el Papa polaco demostró al promoverlo una enorme intuición. Fue una idea audaz, verdaderamente nueva y se puede decir que profética. El diálogo interreligioso no puede ser entendido hoy sin Asís. Aquella jornada fue un enorme paso adelante en las relaciones con las creencias no cristianas, pues hasta entonces la Iglesia católica solo apostaba por el ecumenismo. Pese al terreno recorrido, aunque da mucho para llegar al diálogo interreligioso. Y su fe creo que no se parece en nada a esa especie de superstición que tienen algunos futbolistas cuando se santiguan antes de tirar un penalti, sin considerar que también se santigua el portero, haciendo imposible una intervención milagrosa de Dios para favorecer a su equipo y perjudicar al contrario. No, la religiosidad de Djokovic va mucho más allá, es mucho más profunda y se ve, por ejemplo, en sus cuantiosas donaciones a los monasterios ortodoxos de Serbia y a las obras de caridad de la Iglesia de aquel país. Eso ha llevado a que el patriarca de esa Iglesia le conceda la orden de San Saba I, que es la condecoración más alta de la Iglesia de Serbia. Y él dijo, este es el título más grande que he recibido en mi vida, porque antes de ser un atleta, soy un cristiano ortodoxo. Bueno, yo nunca voy a conocer a Nova Iokovic, como es natural, aunque viva mi país, pero siempre le consideraré un hermano. Y doy gracias a Dios por él y le tendré presente en mis oraciones. ¡Gracias!